El patrocinador del Real Mallorca Hockey Group ha hecho la entrega de los nuevos coches oficiales del club. Ha sido en el mismo Iberostar Stadium donde los directivos, los jugadores Yonan Sotegui y Salomao y el entrenador Fernando Vázquez han podido recoger los nuevos modelos de Hockey Cars. La Hockey Attitude está cada vez más integrada dentro del Real Mallorca. El buen feeling que entra a ambas entidades se ha reflejado de nuevo esta tarde en la entrega de los coches a pie de campo.